¡Viva! ¡Viva! ¡Sigue! ¡Viva! 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 ¡Ese pinche grito mexicano! ¡Viva! ¡Manos arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sombreros arriba! ¡Vamos! ¡Viva viejos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanten la mano las mujeres! Y los que no la levantaron, las mujeres que no levantaron las manos ya son lesbianas o sí? ¡Pasito Perrón! 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 ¡Vamos todos juntos! ¡Venga todos juntos! ¡México! ¡Nunca se rata! ¡Pasito Perrón! ¡Ahí le voy! ¡¿Las manos ya son fotos o qué? ¡Ay sí! ¡Pasito Perrón! ¡Pasito Perrón! ¡Pasito Perrón! ¡Pasito Perrón! ¡Pasito Perrón! ¡Pasito Perrón! ¡Jaj! ¿Ya se cansaron? ¡No! Al estilo de camello. Al estilo de camello.